Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver las 4 acciones más rentables en los últimos 10 años. Comenzamos. En el puesto número 1 tenemos a Tesla, que en estos últimos 10 años ha remontado. Tenemos una subida del 7.340%, que ahí queda eso. Gran subida. Bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos actualmente. Actualmente tenemos también una buena, dentro de este tramo bajista, que va de los 314 a los 100, más abajo de 100, tenemos una subida ya del 100%. Esta acción la comentamos ayer y vamos, que no era muy raro que fuera justo a la zona, ahora es a esta zona, a la actual. Ahora es donde se complica el técnico. Tenemos una media, que está ahí, y tenemos simplemente con dos líneas horizontales el análisis hecho. Es una zona incómoda, la tiene que conquistar, la tiene que convertir en soporte, por lo menos la tiene que sobrepasar, para pensar en continuidad alcista y mayor corrección de este tramo. Vamos a trazar un FIBO, de máximo a mínimo. Este tramo está bien trazado. Y nada, coincidencia de 50%. Para pensar en ir a atacar 232, es volátil, es una acción volátil. Deberíamos, no va a tener mucho margen, pero debería convertirlo previamente, antes de llegar al 61.8. Esa zona de 195, 205 en soporte. Mejoraría. Siendo lo ideal, ya que llevamos un 100% de subida desde este mínimo, desde los mínimos de año, desde los mínimos de año hasta el precio actual, que llevamos un 100% de subida, quizás sería lo ideal ver algo de corrección. Bueno, el análisis no ha cambiado con respecto a ya, simplemente ahora sí que sí está en una zona complicada. Ya se intuía que podía llegar, hoy ya estamos. Aprovecho también para agradeceros a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, estar en este canal. La suscripción, vuestra suscripción, se agradece un montón. Si no lo habéis hecho, le podéis dar al botón. Vuestros comentarios son más que bienvenidos. Los dedos hacia arriba también. También aprovecho para agradecer a Broker XTV, el patrocinio de este canal. Y también os digo, todas las acciones que vemos aquí. Vemos la plataforma XStation 5 y todo lo que tenéis, todas las acciones que veis, no tienen comisión ni de apertura ni de cierre, tanto en contado como en CFD. Me parece un dato interesante. Ahora vamos con la segunda acción. La segunda acción que más ha subido está muy a la par en estos últimos 10 años, es NVIDIA. Ahora, ¿qué tenemos? Aquí sí que tenemos un técnico relativamente agradable de seguir, puesto que está estructurado. La acción, pues bueno, buena acción. ¿Y qué tenemos aquí también? Bueno, aquí tenemos que trazar un par de líneas. Tenemos una línea de cuello, bastante armonía en hombros. Si tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido. Tenemos aquí un objetivo. Que ya va ahí, ahí. Objetivo en la zona de los 200, no llega, 200 redondeo. A mí me gusta redondear un poquito siempre a la baja, 265. ¿Sabemos que puede ser un poquito más? Vale. 265. Lo ideal, ahora entrar por la estructuración del hombro, cabeza, hombro, tiene muy poco sentido. Lo ideal, voy a poner el escenario ideal, sería ver algo de corrección. Hasta donde quiera, pero por lo menos entrar en el punto óptimo del hombro, cabeza, hombro, que sería la zona de, también puede redondear un poco, de los 190. ¿Vale? Tenemos aquí, lo voy a dejar graficado. Así, sería este el escenario ideal. Si se va en línea recta, ahora el ratio riesgo-beneficio no es especialmente bueno, dado que en proyección sabemos que a veces se paran, tenemos un 16, 17%, no está mal, derrubida. Pero también tenemos un 39% de donde hay que colocar el stop en caso de que no funcione la estructuración. Por lo tanto, necesita corregir. Siempre y cuando nos metamos por la estructura. Si nos metemos por otro parámetro, ¿vale? Pues ahí queda. Si nos metemos por la estructuración, necesita corregir un poquito. Venga, seguimos con la tercera acción que más ha subido, que es Enphase Energy. Esta ya la vimos. También en la jornada de ayer. Ya comentamos que está cayendo. La vela de ayer no se quedó especialmente bonita. Y es verdad, no se quedó para nada bonita. Y hoy continuidad bajista, continúa bajando. Sí que bien es cierto que estamos en el 61.8, pero ahora hay realmente poco. Esta vela y esta, pues como no se enganche en el 61.8, poquito hay. Aquí, ¿qué tendríamos? Que se parará en seco y tal como están estas velas, o bien configurar el 61.8 de este tramo y pensar que es una buena señal. O que se pare en seco y que supere el máximo para pensar que esto es un doble suelo y retomar el movimiento a la alza. No está mal, pero es que ahora está cayendo. Está cayendo. Esperemos si aguanta la zona. La zona no es desagradable. Incluso se podría decir, pues compro y no le voy a dejar más margen. Bueno, pero por lo menos tener alguna velita para pivotar con esa idea. Pues aquí, por ejemplo, por ejemplo, pues aquí tenemos una gran vela negra, una vela roja, pues por lo menos que se coma la mitad. Y decir, bueno, ya tenemos un poquito que supere, aquí redondeo también, que supere el 210, más o menos la mitad de este gran cuerpo. Y decir, bueno, pues ya tenemos algo, podemos pivotar, le doy un poquito más de margen, incluso al 61.8. Y así es como se trabaja con el 61.8. ¿Puede ser una operativa agradable? Más que agradable puede ser una operativa peligrosa, pero desde luego si funciona va a ser lo más parecido a cazar un suelo. Porque esta zona es la idónea para pensar en ese tipo de operativa. No aquí, no aquí, exactamente aquí, que es donde tenemos esa zona. ¿Vale? Y terminamos, terminamos ya con la cuarta, más rentable, 3211 de subida, AMT. Aquí lo tenemos. ¿Vale? ¿Qué tenemos? Pues una de esas acciones, como muchas, que está intentando mejorar. Da la sensación de que va a terminar de mejorar. Pero seguimos el parámetro de la media, de una media alejada, esta media de 200. Le ha valido en varias ocasiones de resistencia, de forma clara, y ahora ya la dejamos por abajo, lo cual se agradece. A ver si le vale de soporte. Si le vale de soporte, entenderíamos como que la media, más que la media es el comportamiento del precio, quiere cambiar. Ahora estructuración no tengo, pero sí quiere, parece que es un querer mejorar. Estructura no puedo sacar nada, alguna igualdad podríamos sacar, que ya ha completado, y está bastante, pues aquí poco puedo rascar por técnico, porque es que hay poquito. No hay mucho más, parece que quiere mejorar, pero no tenemos, porque el precio está por encima, la media está ligeramente plana, pero no tenemos mucho más estructura, no tenemos. De las que hemos visto, desde luego, en Face está, pues, muy peligrosa, en Vidya, desde luego está muchísimo más sencillo, si es que hubiera algún tipo de corrección, porque está estructurada. Aquí deberíamos ver, Tesla está en una zona también complicada, aquí deberíamos ver algo de corrección, y si la media pasa de soporte, pues bueno, por lo menos tendríamos algo a lo que seguir. Es una, ya os digo, esta es una acción tipo, como estamos ahora, muchas acciones, bastantes, que venimos de una gran bajada, y parece que quieren remontar el vuelo. Bueno, ahí estamos, pero no tengo estructuración a seguir, simplemente, por ejemplo, pues meterse corto en AMD, a lo mejor no es el momento. A lo mejor ahora sí que no es el momento, es el momento de esperar, a ver si hay algo de corrección, a ver si vemos alguna señal de rechazo en media, y decir, ahora sí, ahora sí que hay que meterse largo. Y bueno, hasta aquí el repaso de cuatro acciones, que estamos hablando de porcentajes bastante altos de rendimiento en los últimos 10 años. Nada, todo dicho, un saludo, seguimos.